¡Hola chicos! ¿Qué tal? Yo soy Eritra, soy cosplayer, streamer y caster de League of Legends. Este World 2019 mi equipo favorito para ganar es Fanatic. A quienes he seguido desde 2015 aproximadamente, se me hace una excelente organización con muy buen manejo de marca y también con buenas elecciones a la hora de elaborar sus rosters. Mi jugador favorito es RedX, que es un excelente ADC, del cual he aprendido muchísimas cosas y al que disfruto mucho ver jugar. Esta primera semana no le fue de una excelente manera a Fanatic, pero la segunda le fue mucho mejor. Le ganaron a SKT, que es uno de los mejores equipos para mi gusto. Y pienso que va a ser muy sencillo para ellos ganar en contra de Poplox Fenix, que es hoy su siguiente enfrentamiento. Les invito a todos a seguir viendo el World 2019 y apoya a Fanatic. ¡Vamos Fanatic! ¡Esto es nuestro año!